Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Llegamos al momento del café caliente, la entrevista central. Nos tomaremos un cafecito para escuchar sus informaciones que como siempre nos trae muy interesante el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, Raúl Monegro. Buenos días hermano, ¿cómo estás? Buen día Raquel, buen día Rubio, buen día Francis y a todo el público que nos escucha. No, no mira en esta mañana. Las dos cosas. Raúl, qué bueno tenerte por acá, ya que hace poco el Falpo como organización ha anunciado una serie de protestas, sorpresas, le han llamado y nos llama poderosamente la atención ya que la base legal que rige este tema obviamente reconoce la libertad que tenemos pero bajo un esquema de un orden y un anuncio de que vamos a hacer un paro, vamos a hacer ante interior y policía. y ustedes en cambio no aseguran fechas sino que son paros sorpresas o es distinto. No, mira, nosotros hemos anunciado un conjunto de actividades como parte del proceso de lucha que nosotros venimos realizando hace muchos años y exigiendo una serie de demandas. En ese proceso, tú sabes que se dan piquetes, se dan vigilias y la movilización es sorpresa pero culminamos en esta etapa con un paro que no es sorpresa sino que ya está anunciado desde ya. Eso es para el día 12 y 13 de junio y nosotros entendemos que las autoridades son los que han propiciado toda esta actividad de movilizaciones y protestas incluyendo la huelga con su dejadez. Ustedes saben que el primero de agosto donde murió el compañero Vladimir Antigua había una huelga, una huelga que las autoridades se comprometieron a buscar los policías asesinos y presentarlo ante la justicia pero sobre todo a gestionar las obras que están planteando, que están planteadas en San Francisco Macorís que este pueblo demanda. Y son obras que tienen muchos, muchos años porque tú, Francis, que conoces de sentir este pueblo cuántos años tiene La Cañada Grande, este pueblo reclamándolo. La Plaza de la Cultura, el Hospital de Especialidades. Se han llenado la boca, incluso el presidente en el 2016 vino a dar el primer picazo en abril de 2016. Todos los años lo anuncian. Este año, en enero, iniciando enero, dijeron que ya en febrero se iniciaba el Hospital de Especialidades. Todavía no se ha puesto un blog, ni se ha iniciado esa obra. Pero la carretera San Francisco-Río San Juan, el circuito 24 horas, nosotros entendemos que debe ser un hecho en San Francisco Macorís ya en estos tiempos que estamos exigiendo de si no se ha realizado. O sea que es las autoridades que han producido toda esta situación de movilización y protesta, pero son ellos los que han montado el llamado. Y como tal, ellos tienen en su mano el desmonte de ese llamado. Vamos a permitir que nos traigan el café caliente. Vengan con el cafecito, por favor. Y ponlo en vibrador el teléfono. Raúl, recientemente en movimientos sociales llamaron a un paro que luego se fue a diálogo y desestimaron el paro. Y el Falpo no lo apoyó. Gracias. ¿Se ve una división en los movimientos sociales? ¿Ustedes esperan que esos movimientos sociales lo apoyen a ustedes ahora? ¿Ustedes esperan que esos movimientos sociales lo apoyen a ustedes? Lo que se divide es lo que ha estado junto, o lo que ha estado haciendo actividades juntos. Nosotros nunca hemos estado en esa coordinación que se creó no hace nada. Nosotros siempre hemos estado coordinando con la Unión de Junta de Vecinos, con la Federación Campesina Mamatingó, con el Movimiento de la Unidad Dominicana, y el Felabel, el Falpo y otras organizaciones o juntas de vecinos y bloques de organizaciones que hay en alguna parte de esta ciudad. O sea que no hay ninguna división y nosotros siempre hemos sido abanderados de que la unidad de todos los sectores debe de darse. O sea, no hay división porque ustedes nunca han estado juntos. Pero Ramón Rodríguez, Momón, líder, dirigente popular, muy reconocidísimo, de aquí de San Francisco de Macorís. ¿Él ha reconocido que existe una división? Lo ha dicho a la prensa. Bueno, no sé por qué él lo ha reconocido. Yo no digo que hay división si nunca hemos estado juntos. Ahora bien, yo creo que todo aquel que dirige una institución debe saber que la unidad debe ser con el pueblo. Todo debe ser en base al pueblo. La sigla después tendremos que ponernos de acuerdo o las organizaciones para caminar. Si no caminamos en un propósito de beneficio al pueblo, no tiene sentido de ser. Y nosotros creemos que estamos en esa actitud de siempre acompañar al pueblo, de siempre andar con el pueblo y buscar las mejores condiciones para que puedan vivir una vida digna. Entonces, ¿esos otros no buscan esas condiciones? No he dicho que no buscan eso. Que nosotros tenemos ese propósito. ¿Pero por qué no se unen entonces si están buscando un mismo objetivo? Bueno, lo mismo que no se une el PLD, que no se une el PRD, que no se une... El PLD se une el PRD, una alianza histórica. Nunca se ha dado en ninguna sociedad que haya una unidad plena. La democracia plantea eso. Cada quien tiene derecho a discernir, a participar y no participar. Nosotros respetamos el derecho de cada quien a luchar porque esa lucha y esas movilizaciones siempre se justifican por la misma actitud que le planteaba al principio las autoridades. O sea que eso de la unidad plena nunca se va a conseguir en ningún país ni en el mundo, de todo el mundo. Raúl, ok. Podemos entender que no se van, no hay... Es normal que hayan diferencias de criterio y de forma de hacer las cosas. Pero obviamente hay un ingrediente común, que son reivindicaciones sociales que en algún momento ustedes han asumido y no sé a qué se debe o no sabemos a qué se debe. Que no hayan recibido el respaldo, por lo menos, del falpo. Ese es el cuestionamiento. Y de ahí, porque desconocer que Momón, que es un dirigente como tú, de mucha data, y sé que tú eres un niño cuando él empezó a reclamar... Le está diciendo vieja, Momón. No, Momón, él me va a entender. Un abrazo. Pero Raúl es un muchacho joven. Sí, sí, sí. Entonces, es ahí. No se estaría cargando a la sociedad misma por un asunto real de que aspiramos a tener paz, aspiramos a seguir avanzando, aspiramos a que el movimiento se ponga del lado del pueblo y que alcance los niveles de satisfacción y representación. Así ese sector va a estar fuera de ustedes. Mira, en primer lugar, aclararte que yo en ningún momento he desconocido la trayectoria de lucha y sacrificio de Momón Rodríguez. No, no, eso no se está cuestionando. Eso hay que aclararlo. Sí, está bien. O sea, porque en la pregunta... Ok, se podría hablar. Que yo dije que no lo... No, no, estamos cruciendo. Yo reconozco esa trayectoria y Momón y yo somos amigos y siempre dialogamos. Y debatimos a veces algunas ideas y nosotros reconocemos esa trayectoria de lucha y de honestidad del compañero Momón. Mira, vuelvo y te repito, siempre hay contradicciones en todos los grupos. El colectivo, que era el que llamaba huelga, en ningún momento se ha acercado ni se acercó a nosotros para hablar de ese llamado huelga. Vuelvo y te repito, cada quien tiene derecho a organizarse, a hacer cualquier llamado, sea político, social, económico, como quiera. Y nosotros somos respetuosos de eso. Nunca vamos a estar en desacuerdo con ninguna lucha que se levante del pueblo o de un sector del pueblo que sea justa. Y la justeza de cada lucha está en las demandas que son tradicionales y que son propias de todos los grupos, de toda la organización. Porque están ahí y son demandas sentidas. Porque yo quisiera saber a qué ciudadano no le beneficia la plata y la cultura. A qué ciudadano no le beneficia el hospital de especialidades. A qué ciudadano no le beneficia que haya 24 horas de luz o de energía eléctrica en todo San Francisco y Macorís. O sea, que son demandas de cada uno de los franco-macorizanos, de cada uno de los dominicanos, importar, cada quien la asume. Y en cualquier momento, aunque no ponemos de acuerdo todos los grupos, pero en cualquier momento tiene derecho y la determinación de llamar a cualquier protesta y movilización. Y el pueblo debe apoyar, debe apoyar porque en realidad es para el propio pueblo. Raúl, se llamó a huelga para el 12 y 13 de junio. ¿Hay posibilidad de diálogo con las autoridades locales y nacionales para suprimir ese llamado a huelga? Mira, es fulvio. Y es bueno que el pueblo sepa. Nosotros hemos sido siempre abanderados de diálogo. Es la única vía. Aún ellos no cumpliendo. Claro, aún no cumpliendo, aún engañándonos, no una vez, un sinnúmero, o engañando a este pueblo un sinnúmero de veces. Nosotros siempre hemos creído en el diálogo, hemos creído que es la vía más idónea para llegar a la paz, a la tranquilidad. Y en ese sentido nosotros siempre hemos estado abiertos a diálogo. Ahora el diálogo debe ser sincero y franco porque la tantas veces que nos han engañado nos ha creado o le ha creado a este pueblo disconfianza en esas autoridades. La tantas veces que han prometido las obras y no las han realizado le ha causado mucho disconfianza a este pueblo. O sea, en ese sentido nosotros creemos y por eso hacemos un llamado con tanto tiempo de antelación para que ellos reflexionen y puedan buscar la solución a los problemas que estamos planteando. A esta fecha no han tenido un contacto con ustedes. No, nosotros... Y escuchamos al gobernador Juan Antigua haciendo un llamado de que todos estamos de acuerdo, de que hay una necesidad, pero como llamando a ustedes a que desistan del proyecto de huelga. Hace la petición de que sea pacífico. O sea, con esa petición que hace, o sea, que no tiene solución, no tiene solución a problemas que el presidente Danilo Medina en el 2012, si tú recuerdas, Sí, lo recordamos. Era el expo publicitario que él tenía para San Francisco de Macorí, era prometiendo esa y más. Claro que sí. Y más obras. Y más obras. La misma que prometió Leónel Fernández. Voy a hacer esto, voy a hacer esto. Todas, todas. O sea, él cogió el pliego de demanda de este pueblo y lo cogió como... Como su discurso. Claro, en San Francisco de Macorí para prometer, para llegar a la presidencia. O sea, que nos piden tiempo, nos piden paciencia, nos piden que reflexionemos y que la huelga sea pacífica. ¿Y por qué no, en vez de pedir todo eso, hacen las gestiones o concretizan esas obras o inician una o dos obras? Porque, déjame decirte, nosotros tenemos un pliego de demanda, de una 10 demanda para San Francisco de Macorí, pero nosotros entendemos y sabemos que la situación económica del país no da para hacerla toda al mismo tiempo. Ahora, podemos sentarnos al diálogo y ver cuáles son las necesidades para inmediato, mediano plazo y largo plazo. Pero que sea... Es decir, que no es un asunto a rajatabla. A rajatabla, no. Vamos a hacerla a las 10 ahora. No, no, no. Usted está consciente. Claro, estamos conscientes, pero no son capaces de decir, no, podemos hacer esta, podemos hacer esta. Correcto, Raúl. Raúl, el nivel de conciencia de ustedes saben muy bien, y ahorita mencionaste, en el escenario en que murió Vladimir, la antigua valdera, ustedes están pidiendo justicia por él todavía. Hay que, saben y están conscientes que hay que evitar más muertes. Claro, nosotros estamos conscientes de que, y la muerte no la produce movimiento en sí, ni los llamados abuelos. Pero se da en ese escenario. La produce un gobierno que es indiferente, que es indolente, y el pueblo tiene que acudir a esos métodos de lucha para buscar reivindicaciones. Y que, sabiendo las consecuencias que puede traer, el pueblo asume. Porque ustedes ven como todas las actividades, la gente participa en la huelga, sin ninguna presión, porque tratan de desacreditar, hablar de muchísimas cosas, la gente se queda tranquilo en su casa. Ahora, lo que van a provocar, lo que van a disparar, son la fuerza del orden enviada por ese grupo político que asume el Estado, y cree que esa es la manera de enfrentar el movimiento popular y social, o la lucha que se da en este municipio. Raúl, en sus reivindicaciones para el 12 y 13, ustedes plantean la destitución del fiscal Reyes Vitorio, aquí en San Francisco de Macorís, por entender que no ha jugado su papel con relación a la muerte de Vladimir, a la investigación, a la verdad, como ustedes llaman. ¿Por qué dos días de huelga y por qué continuar pidiendo la destitución de Reyes Vitorio, si él es uno dentro de todos? Mira, lo primero es que el fiscal Reyes Vitorio es responsable, o es jefe de la investigación como ministerio público, o jefe de ministerio público, o de los fiscales de San Francisco de Macorís, no es que haya sido ineficiente, y se ha hecho cómplice de ese asesinato, porque ustedes ven la actitud que ha asumido y ha personalizado la cosa, y se ha hecho cómplice o se ha ido del lado de los victimarios, no de la víctima. En ese sentido, nosotros creemos que ya no es posible, porque en una rueda de prensa prácticamente deligó a la policía, pero no pudo, porque todo el mundo sabe, y la evidencia está ahí, que la policía asesinada no pudo acusar a nadie, sino que descartan que sea, ¿cómo tú, si tú no tienes un acusado o tienes una persona que esté vinculada al hecho, que va a desvincular una institución así rotundamente? O sea que no fue la policía, los asesinos ya no fueron los que asesinaron al compañero Vladimir Antiguo, ahora hay que buscar un culpable, no el culpable, porque el culpable está en la policía. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que no es posible ya, con ese señor ahí, que se abra una investigación seria, una investigación que dé con los actores materiales, los policías asesinos, para presentarlo ante la justicia. Y por eso, nosotros estamos pidiendo, como demanda número uno, que sea destituido el fiscal Reyes y Victorio, por incapaz, podríamos decir, y por cómplice de ese asesinato. Raúl, en ese sentido, pero teniendo el Ministerio Público ya una rueda de prensa que se dio en Santo Domingo, al parecer con su investigación acabada, no exigirle, ¿por qué ustedes no le exigen que den curso al proceso para definir a quién ellos tienen como posibles encartados? Porque entonces ahora veo que se detiene el caso, uno desde una ala que es el tren investigativo, y nosotros como pueblo, porque me digo de nosotros, porque nosotros estamos esperando que esto se defina, y ustedes como organización y la propia familia, es el dolor de una familia, del movimiento y del pueblo en incertidumbre. Pues yo creo que el mejor momento no sería el que ellos procedan y que sometan a quien ellos tienen como posible y en la justicia desglosar la culpabilidad o no de ese que ellos dicen. Bueno, no se supone que eso no hay que impedírselo, que se supone que deben estar trabajando para ellos. Ese es su deber. ¿Es el deber? Ese es el deber de ellos y para eso, de él, y está ahí. Pero déjame decirte que ellos en la rueda de prensa no dijeron que eran las conclusiones, sino que era una preliminar, un preliminar, un informe preliminar que no concluían, sino que hasta donde ellos llegaron ellos descartaban la mano policial. Sino que la bala salió de un arma de fabricación. Que las investigaciones continuaban. O sea que nosotros estamos esperando porque, como te dije, no han podido fabricar un culpable. Porque todo el mundo, mira Francis, tú eres abogado, cuando se comete un hecho, y más en estos pueblos, cuando se comete un hecho, alguien, por lo menos una persona, tú puedes buscar 20 testigos para que hablen a favor o a favor, pero por lo menos uno ya se atreve a decir, no, fue fulano o yo vi a fulano. Pero ellos han buscado a todo el mundo, han interrogado como 50 personas de ese sector y han ido a lugares. Ahora, ellos no han ido donde tienen que ir. Hay un negocio que hay una cámara que está en un semáforo y eso nunca ellos lo han presentado. Que era que coge la policía y coge donde estaba Blady, porque está en la libertad ese semáforo y está, supuestamente, esas y otras que hay abajo de ese negocio no funcionan. De ocho, esas dos no funcionaban. Qué cosa. Qué coincidencia. Raúl, la presentación que ustedes hicieron, la presentación que ustedes hicieron ya hace un tiempo y explicaron, hicieron una explicación pública que lo tienen en video. ¿Esa evidencia la tiene la policía? ¿Ustedes se la presentaron? Claro, la tiene la policía. No se la presentamos a ellos, pero ellos buscan, y eso está en YouTube, eso está en las redes, y en cualquier momento que la quiera ver, la puede buscar. Fue pública. Fue pública y nosotros la subimos en un sitio de internet y ahí está. Nada más hay que poner el falpo de muestra de evidencia de asesinato de Vladimir Latigua y ahí está. Y ellos la han visto y han vuelto a verle y de todo eso. Mira, si nosotros no presentamos eso, ya ellos habían fabricado un culpable. Pero las pruebas fueron tan contundentes ¿Y por qué ustedes no se hicieron judicializar de esa forma? Que ellos no han podido, ni la policía ni el Ministerio Público han podido demostrar lo contrario. Porque están ahí que no desmientan. Que digan, eso no es así, eso es así. Bueno, las pruebas están ahí. Raúl, ¿por qué dos días de huelga? Bueno, dos días de huelga porque nosotros hemos venido haciendo huelga, paro de un día y las autoridades hacen caso omiso. Nosotros entendemos que con dos días de huelga le da tiempo, como tienen todo este tiempo, pero en medio del movimiento obligatorio le da tiempo a las autoridades a reflexionar y a sentarse en la mesa de diálogo, a buscarle solución a los problemas que este pueblo tiene planteado hace mucho tiempo. Hablaste de conciencia de que no hay presupuesto rápidamente porque ya no están mandando a finalizar las entrevistas, ¿cuáles serían obras prioritarias y que son del momento para ustedes? Mira, yo creo que el hospital de especialidades, que es un hospital regional y que la región va a ser beneficiario porque nosotros pedimos que sea un hospital de nivel 4 o nivel 5. En el país hay pocos hospitales de nivel 5, pero nosotros creemos que puede ser de nivel 4. Hay poco hasta de nivel 3. Que toda la región pueda venir a buscar o en todas las especialidades pueda venir a consultar y a buscar salud, salud de calidad. A la capital de la región. Claro, claro. Y la Plaza y la Cultura debe ser un hecho y hay otras semanas como la carretera San Francisco, el Macorrejo de San Juan. Nosotros creemos, Francis, que cuando se hace una avenida sin comparación no es para aislar el pueblo, pero si esa avenida sin comparación que está anunciada la unen con esa carretera San Francisco-Río-San Juan sería grandioso económicamente porque sería un atractivo y la gente viniera a coger su avenida sin comparación y empieza a hacer turismo, escoturismo por ahí y se abre una fuente económica para este municipio y sería grandioso. También está el circuito 24 horas, pero de las 4 no se van a hacer al mismo tiempo. Entonces debiéramos sentarnos las autoridades con actitud de resolver, voluntad de resolver los problemas y sentarnos y dialogar cuáles pueden hacerse en un inmediato y a mediano plazo para que la paz y la tranquilidad vuelva a San Francisco. Confía en las comisiones porque siempre se hacen unas comisiones que al final vimos cómo iban renunciando sus miembros. El que quiere o cuando tú quieres que algo no se resuelva nada más tienes que creer en la comisión. O sea que nos confías en la comisión. Bueno, Raúl Monegro estuvo con nosotros y creo que está ahí, está claro el propósito del movimiento popular en San Francisco de Macorís priorizando y esperamos que las autoridades devuelvan ese diálogo y esa oportunidad de iniciar estas obras. Así es, muchísimas gracias Raúl Monegro por haber estado con nosotros bolsero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falco, acá está Francisco de Macorís. Nos toca una pausa, retornamos de una vez con más contenido aquí en de mañana.